Según los artículos publicados por GizmoChina, un nuevo celular de OnePlus podría estar disponible para el mes de julio, el OnePlus Z. Algunas de sus características especuladas son una pantalla AMOLED Full HD+, de 6.4 pulgadas con 90 Hz de frecuencia de actualización, con una perforación en la parte central superior, donde posiblemente estará ubicado una cámara frontal de 16 megapíxeles. También se espera que tenga un módulo de triple cámara en la parte posterior, donde estarán ubicados una cámara de 48, 16 y 12 o 2 megapíxeles respectivamente. Por otro lado, hay especulaciones de que el OnePlus Z venga con Android 10, integrado con la plataforma modular Snapdragon 765G. Si eso fuera el caso, entonces admitirá la conectividad 5G. Y posiblemente admita un sensor de huellas dactilares integrado en la pantalla. Además, el informe filtrado sugiere que podría tener una memoria RAM de 12 GB, pero también se espera que vengan las variantes de 8 GB de RAM con 128 o 256 GB de almacenamiento. Su batería podría ser de 4000 mAh con 30W de carga rápida. Su precio especulado es de $500 dólares. No olvidemos que este diseño y sus características mencionadas son solo especulaciones, ya que el producto final puede variar significativamente. Por otro lado, también hay noticias del super ultrapotente Asus ROG Phone 3, pero lo veremos en el próximo video. En la pestaña de comunidad está una encuesta, participa y comenta, y te enviaré un saludo en el próximo video. Presiona en me gusta y suscríbete para ver más videos como este. ¡Gracias!